Que mañana también, pero crees que ahorita estén más así, aún más probabilidad de que salga con suerte, por lo mismo. ¿Por mí? Sí, tranquila, porque no, no me voy a salvar. Pues buena suerte, bro. Mira, el mismo es el 100, ¿eh? 2.19. Está raro, ¿no? ¿Es el mismo PC, creo? No, el mismo es un poquito más elevado y el tío es medio, pero para el 100. Ah, el nivel es el mismo, el librente PDF es el mismo nivel. Tal vez sí es eso. Salió mejor el tuyo. Ah, pero un puntito. No, salió muerto. Ah, igual. Sí. Muy malo. Gracias. Gracias.